Mira, puñeta. Esto es lo próximo, ¿viste? ¿Cómo dice Puerto Rico? Escucha. Como el cone. Vamos para la calle. El cone de tres. Te puedo cambiar el juego, ¿viste? Escucha. Escucha. No, hombre. Dime, ¿por qué no llamas? Sí. Yo sé que piensas en mí cuando estás con él en la cama. Como para no pensarte y me sale todo lo grande. Me olvido como mamá. Y como te daba en todas las voces. Ella se hizo completa porque tiene el corazón roto. Borre los vidos del carrete, pero...